El Instituto Costaricense de Acueductos y Alcantarillados en el Cantón de Pérez Celedón informó que debido a trabajos de asfaltado que se están realizando por la empresa Quebradores del Sur ESEA en conjunto con la Municipalidad de Pérez Celedón, el día 10 de septiembre de 2024 se dio la ruptura en una de las tuberías principales de agua potable ubicadas en Barrio Villaligia, específicamente 50 metros norte y 25 oeste de Musi, afectando Barrio Villaligia, Barrio Laboratorio, Calle Vargas, Calle Divino Niño y parte de Barrio Los Pinos, lo cual al momento de que IA realizó los trabajos de reparación ingresó tierra a la tubería, provocando que en algunas viviendas llegara agua sucia, esto a pesar de realizar maniobras de limpieza mediante la purga del agua de la tubería mediante la apertura de hidrantes. Circula en algunos medios digitales mediante audios y notas de que el agua está contaminada con materia fecal, lo cual afirman es totalmente falso, además de que en dicho sector no existe tubería de aguas residuales que pudieran provocar alguna afectación en los trabajos que se están realizando en el tema de asfaltado. Tal y como se menciona, es una reparación de fuga en tubería principal, es decir, el tubo madre. En ocasiones afirman es inevitable que ingrese tierra a la tubería, siendo en este caso lo sucedido. Por ello le solicitan a la población hacer caso omiso a audios o información que algunos usuarios crean infundamentalmente y dar credibilidad únicamente a los comunicados oficiales que emita el Instituto Costalicense Acueductos y Alcantarillados.